La Voz es la Voz, Orquesta Internacional, magistrales de Huancayo y sus estrellas, Guarachitos Santiagoeros, para el Perú y el mundo. La Voz es la Voz, Orquesta Internacional, magistrales de Huancayo y sus estrellas, de cunar y auspusa, Carmela Chanca. Y para los hermanos, Lidio Javier Tacunana, por Estados Unidos, Idaho. Y por la Empresa de Transportes Viquias, ¡vamos Pedro Goya Viquias! ¡Yolando un cigüay! ¡Qué tal guapia adicta! Yadipio Gatigno Demetrio Lozano Por Estados Unidos Aida Por Estados Unidos Aida